Y no voy a entrar tanto en política porque no quiero combinar a veces las cosas de lo que pasa en Cuba, pero han venido aquí y lo han hecho en las últimas semanas para dialogar con esta administración. Y estamos viendo que en realidad no le interesa la libertad del pueblo de Cuba. Las expectativas que veo sobre la canción, que esperemos que todos los cubanos, específicamente dentro de la isla, lo acojan como subias, que se sientan identificados, que la sientan en el corazón como fue Patria y Vida. Para mí es un orgullo grandísimo que se siga haciendo canciones de este tipo, porque creo que, porque creo no, porque lo necesita la isla, lo necesita el cubano y el arte, la música es un alma tan grande que no tiene frontera, no tiene idioma, así que ojalá y todos los artistas cubanos se sientan también en la necesidad de hacer esto, de dar este paso que es súper importante para la causa de Cuba y se sumen a hacer canciones como esta para el pueblo. Mira, yo creo que es sumamente importante. Gracias por la oportunidad, gracias a todos los que nos están viendo. No sé cuál será la cámara mía en este momento, pero bueno, me están mirando por ahí. Gracias a todos los que han apoyado para que esto se haga realidad. Yo creo que, como decía el Fon, que es sumamente importante el mensaje y lo que, la fuerza que tiene un mensaje como, ya sea una película, ya sea un documental o un video musical como este, lo vimos reflejado en lo que fue Patria y Vida y lo hemos visto a lo largo de la historia en diferentes países del mundo. Yo creo que lo más importante es que el mundo despierte sobre la realidad del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está secuestrado hace más de 65 años ya. Es una dictadura asesina, una dictadura que masacra a su pueblo, una dictadura que usa las necesidades de su pueblo para satisfacer sus necesidades personales, como es el caso de dinero, de buscar dinero, de buscar ayudas internacionales a través de muchísimos movimientos en el mundo entero. Estamos hablando a través de la ONU, estamos hablando a través de la Comunidad Europea. Y el mensaje de cada una de estas canciones, específicamente lo que vamos a ver en el día de hoy, es dejarles saber al mundo, no solamente a los cubanos, porque ya los cubanos saben en realidad lo que están pasando. Es dejarles saber al mundo de que en Cuba hay una dictadura y que con las dictaduras no se puede negociar de ninguna manera. Por eso es tan importante lo que nosotros hemos hecho aquí en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado también, para de alguna manera poderle decir a aquellos que están todavía dormidos con el tema Cuba, como lo estamos viendo con esta administración, mientras esta administración se está reuniendo, y no voy a entrar tanto en política porque no quiero combinar a veces las cosas de lo que pasa en Cuba, pero han venido aquí y lo han hecho en las últimas semanas para dialogar con esta administración. Y estamos viendo que en realidad no le interesa la libertad del pueblo de Cuba. La libertad del pueblo de Cuba no está basada en comercio, no está basada en una libra de azúcar, no está basada en la ideología de la manutención, como digo yo, está basada en la libertad. Y eso es, la libertad es lo más importante que tiene un ser humano. Es lo que muchas personas han entregado su vida aquí mismo en los Estados Unidos para poder vivir en libertad. Y eso es lo que necesita el pueblo de Cuba. El 11 de julio la gente no salió a la calle pidiendo una vacuna, la gente no salió a la calle pidiendo una recarga, salió pidiendo qué cosa? Libertad.